Flor y canto presenta calendario de cuaresma día 23 calendario de cuaresma queridos amigos estamos meditando algunos verbos que aparecen en la liturgia hoy les proponemos el verbo dividir jesús se presenta ante aquellos que le dicen este hombre expulsa a los demonios por el poder del mismo demonio y jesús les hace ver como un reino dividido no puede subsistir la misma palabra diábolo diablo es aquel que divide cuando vemos en nuestras familias en nuestras parroquias en nuestros grupos división podemos estar seguros que eso no proviene del espíritu santo sino es insidia del enemigo aquel que está dividido en sí mismo desde el inicio desde la creación el mismo decide dividir decide separarse de aquel que es su creador de las cosas que él quiere por lo tanto la división no puede provenir de dios y cada vez que nosotros encontremos en nuestra familia división o en nuestra persona esa división interior podemos estar seguros que proviene del enemigo y el reto de hoy es buscar algunos acuerdos en nuestra familia que puedan ayudarnos a superar las divisiones que dios les bendiga y lori canto santa maría reina de la paz Adiós.